¿Qué tal mis amigos? Yo soy Ricardo Amador y soy de Coacalco, Estado de México y este es mi video, no solamente para ser seleccionado, sino para llegar a la final y ganar el draft de voces de Televisa Deportes. ¿Qué tal mis amigos amantes del balompié mexicano? Vamos a narrar, vamos a recordar uno de los partidos más importantes, donde pudimos gritar cuatro veces, cuatro veces sobre Estados Unidos, gol. Hablo de la Copa de Oro 2011, en donde ganamos, y los mexicanos nos pudimos coronar, y no solamente eso, pudimos disfrutar cada jugada. Giovanni Dos Santos, uno de los mejores jugadores de México, y estos goles quedaron para la historia. Final de la Copa de Oro, México contra Estados Unidos, su acérrimo rival, minuto 75, Estados Unidos quiere salir jugando. Gómez detenido en la media cancha, levanta la cara, mandan a Chicharito por el extremo derecho, Chicharito quiere mandar al centro, al centro está Giovanni. Es imposible, cubre el balón, esperar ayuda, mete el cuerpo del equipo de las barras y las estrellas, rechaza el límite del área grande. El borrego da Giovanni, Giovanni, Giovanni quiere entrar, imposible, se pierde a la derecha, quiere cogerse a la izquierda, gampetea uno, dos, tres, cuatro, cinco, imposible Giovanni. El sombrerito, gol, gol de México, gol, golazo, Giovanni Dos Santos, se quita cinco, seis incluyendo el portero, cinco, seis incluyendo el portero, imposible. Apotótico, apotótico este, este sombrerito, sombrerito, imposible. El público no la cree, final histórica, victoria histórica sobre Estados Unidos y de qué manera señores, y de qué manera.